La gente colombiana yo creo que son personas muy alegres, que tratan de vivir siempre el día a día con una sonrisa. Poseemos el don, señores, de ser de sentir que estás en una familia. Esa familia se llama Colombia. La esencia de Colombia como país es la calurosidad, el recibimiento de los propios y de extraños, de extranjeros que vienen al país a disfrutar de las maravillas que puede ofrecer. Siempre estamos viviendo la vida con mucho positivismo. El fútbol es el deporte que más une a todos los colombianos. En estos momentos se me viene a la cabeza que cuando iba a jugar la selección, desde que uno se levantaba ya era hablando del partido, a qué horas era el partido. Con los vecinos sacábamos un televisor y toda la cuadra, todo el barrio era mirando el partido. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que el fútbol puede unir muchísimas cosas. Este deporte despierta pasiones, que tenemos algo en común. Somos colombianos y esto es algo de sentirnos muy orgullosos. Los colombianos nos sentimos muy orgullosos de nuestra selección colombiana. El fútbol ocupa un lugar muy importante, tanto para el país como en las personas. Es importante mostrar nuestra identidad en nuestra forma de juego, porque eso nos va a hacer distinguir de las demás selecciones. El estilo de juego de Colombia muestra que somos un país fuerte, que hacemos hasta lo imposible por lograr nuestros objetivos y que trabajamos en equipo para alcanzarlos. Es el picante que le pone el fútbol latino, señores, a esta Copa del Mundo. Por supuesto que fue difícil ver a Colombia fuera de un mundial durante 16 años consecutivos, después de haber acudido a los mundiales del 90, 94 y 90. Sintió mucha tristeza, sintió que sí se podía, pero que teníamos que ser más creativos, teníamos que poner un poco más de corazón, más de sangre para poder lograr un éxito como estos. 28. Quedarse por fuera durante tanto tiempo fue muy duro para los colombianos. La creatividad es importante porque permite reinventar, y esto dentro de una sociedad es muy importante, ya que conllevaría a un avance. Siempre mantuvimos la fe intacta hasta que por fin se dieron las cosas en Brasil 2014. En la última participación, la actuación de la Selección Colombia fue sobresaliente. Yo creo que salió natural, son como esas pelotas también de que la puedes mandar lejos, y justo esa entró y fue un lindo gol. Fue un gol histórico también, que Colombia nunca había ido a cuartos, entonces significó mucho. No, no solo para mí, sino para todo el país también, que fue algo único. Ganar la Copa del Mundo significaría llenar de orgullo a nuestro país, hacer más felices a los colombianos y generaría una visibilidad, porque los ojos de todo el mundo estarían puestos en nuestro país. Ya que la gente correría de alegría, la gente gritaría de pasión, de sentimiento, se veía gente con la camiseta de la Selección Colombia, diciendo, sí se puede, diciendo, somos todos. Con la Selección Colombia es como si estoy viviendo un sueño, entonces por eso cada que me pongo la camiseta de la Selección Colombia, intento dar todo. Estar en la Selección es el orgullo más bonito que puede sentir uno como un jugador. Es la mejor versión de mí mismo, y eso es dentro y fuera del terreno de juego. Ya señores, que tenemos jugadores muy capacitados para lograr cualquier tipo de triunfo. Hemos vuelto a recuperar la sensación de ser un país importante en el mundo del fútbol. Toda la presión de 16 años sin haber jugado mundial ha quedado atrás. Ahora no tienen nada que perder y mucho por ganar. Ganarla ya sería algo espectacular. Todo el mundo sabe que ganar un mundial es algo único. Y bueno, ¿por qué no soñar con una Copa del Mundo que para todos sería espectacular y para todos sería algo único? ¡Gracias!